Continúa conformándose la delegación misionera que viajará a la ciudad de Mar del Plata a disputar los Juegos Nacionales Evita. El último sábado en el Club Capri de Posadas fue el turno de definir a los equipos de natación, en una instancia provincial que contó con un gran nivel. El balante, por supuesto, positivo, con una participación muy linda de todos los nadadores clasificados a esta instancia provincial. Misiones en los últimos años logró un nivel muy importante en los Juegos Evita y bueno, esto asegura que podamos estar siempre ahí en la disputa de los primeros lugares. El grupo que viajará a representar a la Tierra Colorada en el mes de octubre quedó conformado por Sebastián Méndez Brandt, Franco Sánchez, Santiago Caso, Felipe Núñez, Mirko Rusinski y José María Flores, en lo que respecta al sub-14 masculino. Una felicidad, la verdad, poder tener la oportunidad de llegar y sí, increíble, la verdad. Mucha felicidad por el viaje y todo, pero quiero sacar medallas este año. Ya viajaste el año pasado, nos contabas tu objetivo de subirte al podio. Sí, quiero sacar medallas y si puedo ganar primero es mucho mejor. En tanto que en femenino, el plantel está compuesto por Samira Brites, Fiamma Berníquel, Rafaela Yagia, Constanza Guimaraes, Paula Cañete y Martina Mayor Molina. Este es mi primer Evita y yo tenía este sueño desde los ocho años y yo entrené un montón para esto. Y conocer Mar del Plata y ir a una competencia, las dos cosas son muy emocionantes.